Sí, buenas tardes familia. Te hago la Joe Rivera de acá desde Orlando, Florida. Tengo una pregunta. Ustedes son dueños de una casa y quieren que esa casa se la alquilemos a los turistas por noche. Soy Joe Rivera, estoy trabajando en conjunto con DTV Property Management acá en Orlando, Florida. Nosotros alquilamos casas vacacionales y estamos buscando inventario o personas que quieran comprar casas vacacionales para nosotros alquilarla o que ya tenga una casa y que quiera que nosotros se la alquilemos a nuestros clientes. Llevo más de 30 años en Orlando ofreciendo este tipo de servicios. Alquilo casas vacacionales y tenemos la opción de que si manejamos la casa, te buscamos el cliente, te limpiamos entre familias y nosotros nos encargamos de cobrar y de hacer todo y al final del mes, con mucho gusto, te damos un reporte de qué pasó ese mes y cualquier ganancia se la depositamos en su cuenta de banco. Si eres dueño de una casa y quieres alquilársela a los turistas, llámanos al 407-300-6318. Te queremos ayudar, tenemos muchos años de experiencia trabajando en el centro de la Florida. Así que llámanos 407-300-6318. Como siempre te digo, soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.